sin mejorar o cambiar cosas y eso les hace desesperar y se crea un infierno en su almazar ateo pesimista. Con esta obra suya juzga a la gente que con sus hechos la vida humana la transforman en el infierno. Todos, como piensa él, estamos cerrados en nuestros clanes, todos hacemos pecados, todos estamos condenados al infierno de la vida cotidiana. Es horrible si la drama de Sartre muestra el estado de la comunidad humana de nosotros mismos. La Santa Escritura también habla del infierno. Jesús en el Evangelio de hoy habla claramente de eso. Como después de la siega la cizaña se va a atar y tirar al fuego. Jesús habla más veces de ese lugar del infierno donde habrá el rechinar de dientes porque su gusano no muere. Aún así, el infierno de Sartre es en el hecho que la gente se da cuenta de sus fallos en la vida y el mal, pero no pueden mejorar ni arreglar nada. Eso es el infierno. Veo y no puedo cambiar nada. Aún así, el destino humano es totalmente diferente de lo que dice Sartre. La gente no está, los hombres no están creados para el infierno, lo contrario. Al hombre Dios le dio la libertad, la voluntad libre y le deja escoger. Dios no fuerza a nadie. Tienes que hacer esto o esto. Si quieres, sígueme. Dios no ha juzgado a nadie al infierno. Él ha ofrecido la salvación a todos. Si alguien no quiere, es solo culpable por su infierno. El Sartre, que es ateo, reconoce que el infierno más grande en sus personajes es en el hecho que vean sus obras malas y fallos y fracasos en su vida y no pueden arreglar nada. El malhechor ya aquí en la tierra está viviendo su infierno. El juicio lo condena o no. Quizás es más difícil si no lo condenan y lo proclaman inocente. Y él sabe que es un malhechor. Es horrible. Según el Evangelio de Cristo, para el infierno se decide solamente aquel que ha roto dos mandamientos en su vida, el amor por Dios y el amor por el hombre. Nuestra vida cotidiana se consiste precisamente en esto, de las caídas y levantadas. El trigo y la cizaña, juntos, siempre. Es una imagen preciosa de nuestra vida. Siempre crecen juntos y Dios bueno espera pacientemente que al final de la miez separe el trigo de la cizaña. No olvidemos, en la escena del calvario, Dios bueno en último momento, en ese caso de malhechor, bandito, él separa el trigo de la cizaña. En el último momento, él reconoce su culpa y pronuncia su arrepentimiento y dice a otro bandito, que estaba a la izquierda, lo advierte, nosotros estamos aquí por justicia, porque estamos recibiendo el salario por nuestras obras. Pero este, dice de Jesús, este no ha hecho ningún mal, y por eso, Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Después de un arrepentimiento así, Jesús pronuncia las palabras que todos nosotros quisiéramos oír. Le digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué final tan bonito. Existe el infierno, hermanos y hermanas, existe. Esa es la verdad de nuestra fe, porque Jesús dice claramente, habla del infierno. La iglesia tiene que recordar a los hombres esta realidad, igual como lo hace leyendo hoy esta parábola del trigo y de la cizaña. No lo hace la iglesia para asustarnos, sino desde el amor, como los padres advierten sus hijos por amor, para que no vayan por mal camino. No olvidemos que la gente espontáneamente divide a los hombres en dos grupos. Eso lo hacemos todos. Unos son buenos, otros malos. Desgraciadamente, en el caso de nosotros los fieles también, es muy frecuente una división así. Reconocemos que muchas veces invocamos la bendición de Dios para nosotros, nuestra familia y pueblo, pero no nos cae mal si la maldición llega a los otros. Y deberíamos rezar y pedir por la bendición de todos. Como olvidamos el reproche de Jesús a Santiago y Juan cuando querían que llegue el fuego a los samaritanos. Recordamos esta petición de los apóstoles. Vamos a tirar fuego a Samaria. Que difícil es el mandamiento de Jesús, amad vuestros enemigos. Sí. Sembramos demasiada cizaña en nuestra vida. Y desgraciadamente no somos conscientes de esto. En la tradición judía existe un cuento de la vida de Abrán. Abrán invitó a un mendigo a comer en su tienda. Cuando Abrán empezó a bendecir la comida, el mendigo empezó a blasfemear, diciendo que Dios y su nombre para él es una tontería. Abrán, abran humillado con un acto así del mendigo, lo echó fuera de casa y no le dio la comida. Por la noche, Abrán empezó su oración vespertina y dice el cuento, escuchó la voz de Dios. Abrán, este hombre hoy, el invitado en tu comida, 50 años estaba hablando mal de mí, blasfemeaba mi nombre, me humillaba. Aparte de todo eso, con todo esto yo nunca lo dejé hambriento. Abrán, tú no lograste soportarlo ni siquiera durante una sola comida. Abrán, ¿qué pasaría si yo siempre fuera paciente con los hombres como tú hoy? Sí, hermanos y hermanas, este ejemplo encaja muy bien en el mensaje del Evangelio de hoy. De nosotros se pide que cada día seamos más con más compasión a los hombres. Mirando el mal y los malhechores en el mundo nos comportamos como los siervos del Evangelio. Solemos regañar a Dios, ¿por qué no castigan el mal enseguida? ¿Por qué no arranca la cizaña enseguida? Pero reconocemos que hay que arrancar la cizaña del otro, porque nuestra cizaña no la vemos ni la queremos ver. El Señor acentúa que es el gran peligro precisamente en aquellos que quieren arrancar la cizaña antes de la ciega. Y por eso dice, dejadles crecer juntos. Es algo totalmente entendible. Tienen que crecer juntos, porque aparte de la mentira, crece bien la verdad. El bien brilla mejor rodeado por el mal. Con él, la falta del trabajo, en la labor es mucho más bonito. En la incredulidad, la fe muestra mejor su fuerza. Seamos conscientes, hermanos y hermanas, reconciliamos. Tenemos que reconciliarnos con el hecho que nuestra iglesia está llena del trigo y de la cizaña. En ella están los buenos, los menos buenos y los malos. En ella estamos tú y yo, tal como somos. Eso es nuestra iglesia. Pero todos tenemos que saber rezar cada día. Perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos. La iglesia no es la comunidad de los puros y santos. En ella hay más hombres que solo tienen que ser santos. El trigo, ojalá que seamos más posible. Quitémoslo de la cabeza, la tentación, que el mundo sería perfecto si yo lo gobernara. Sería exactamente tal como soy yo. Y sería una desorden total. Mucha injusticia, poco de justicia, poco amor, mucho odio. Así sería el mundo si nosotros lo reináramos. El evangelio de hoy para nosotros, cristianos, es una medida que Jesús nos ha puesto para medir qué es lo de Dios y qué no es de Dios. Para nosotros es el peligro más grande si en lugar de la medida de Dios, tomemos nuestra propia y nuestra vida según eso lo ordenamos. Amén. Creo en un solo Dios.